Bienvenidos a Cocineros Serranos, en busca del sándwich tandilero. Hoy llegamos a comer una roticería y delivery ubicada en Colón 1573 que tiene por ofrecer una extensa y variada carta de comidas para llevar. Tartas, pastas, sándwich, empanadas y muchas otras opciones presentadas siempre en porciones abundantes. Al llegar nos encontramos con Pepo, cocinero del lugar y autor de este gran sándwich tandilero. Para nosotros elegimos estos productos del cañoli. Con un pan de chabata que lleva una pasta de aceitunas y mostaza de york. Tiene queso fontina, mozzarella, fior di latte, queso tivo, panceta, jamón cocido, todo el cañoli. Cerramos y disfrutamos. ¿Te gustó? Al final del ciclo vos vas a poder votar el sándwich tandilero ganador. Y entre todos los que voten, sortearemos 3 premios increíbles con productos cañoli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!